Música para sufrir siempre está con el partido ganador yo voy a ver con chingones cabrón ¿sabes? no soy liberal ya se lo dijo judas a que esta suegada que chingados son estas se cayó la presidencia además se les unió el PRD a ver, momento derecha, centro, izquierda dame las llaves te digo me siento perfectamente uno le dan 40 millones y uno se chinga 24 que tiene un candidato guapísimo un candidato guapo y sobre todo, ¿saben qué? fino y elegante me ha ganado 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 ¿qué se fue? ¿por qué murió? ¿por qué salida? la dupe me ha ganado no公 me ha ganado como una buena mexicana sufriré en ponerle tranquila ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!